La vida mía, 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 ese es el sol El amor por ti de pronto ha terminado Se va por acabar el mundo, más duro no hay calor Se me va, yo lo voy a dar a la sangre No quiero verte más, me ha quedado triste Se a mi marco no es como frío, me lo voy a dar Se me va, yo lo voy a dar a la sangre No quiero verte más, me ha quedado triste Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Como el amor por ti de pronto ha terminado No quiero verte más, me ha quedado triste Se me va, yo lo voy a dar a la sangre No quiero verte más, me ha quedado triste No quiero verte más, me ha quedado triste No quiero verte más, me ha quedado triste Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre Se me va, yo lo voy a dar a la sangre ¡Gracias! 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 Dejo que no siento tu valencia amor, que tengo el defecto de ser muy antiguo, porque indiferente cruzo ante el dolor, y no me engaño nadie porque soy sincero, y cuando entrego en una pasión, no me importa cómo, quiero cuando quiero, pero a mi manera doy el corazón. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias a todos por el mundo, que es un gran año! ¡Felicidades! ¡Aplausos! 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 Gracias.